Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Villamarín, me conocen como el Coach Villamarín. Soy Coach de negocios y de vida a eso me dedico a servir a las personas y a las empresas, a llevarlas a lograr su mayor potencial. Bueno, básicamente y primero que todo, gracias por tenerme en este podcast. Creo que es una de las cosas que más disfruto hacer y es tratar de sensibilizar acerca de la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Me recuerdo como si fuera ayer, 21 de febrero de 2019, hace muy poco. Me levanté a hacer lo que cualquier ser humano hace en la madrugada, en la noche, ir al baño. Y después de que terminé, me miré en el espejo y el Espíritu Santo de Dios inmediatamente me tocó. Ahí comencé a llorar, porque la pregunta que me hacía Dios es, ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿Qué estás haciendo con lo que te entregué? Y me tocó irme de rodillas literalmente a pedirle disculpas a Dios. Fue, sí, fue algo que definitivamente vino de parte de Él, no fue algo que yo me inventé. Pero a partir de ese momento y después de hacer pases con Dios y de ponerme a cuentas con Él, le dije, a partir de ese momento, Señor, prometo ser mayordomo de mi cuerpo. Y recuerdo haber despertado a mi esposa muy temprano en la madrugada a decirle, las cosas van a cambiar. Vamos a cambiar los hábitos alimenticios, voy a meterme al gimnasio y de ahí en adelante comenzamos a iniciar este camino hacia la transformación del cuerpo. Bueno, lo primero, lo primero es, una de las cosas que más cuesta es tomar la decisión. Tomar la decisión de decir, tengo que hacer algo. Me estoy viendo de pronto como no me quiero ver, me estoy sintiendo como no me gusta sentirme. Estoy siendo muchas veces lo que me dicen a mí, coach, estoy cansado de ser la burla de la reunión, el gordito de la reunión, del que hacen el chiste siempre. Y siempre hay algo que desencadena una decisión. Ese es el primer paso, tomar una decisión. En el momento que se toma una decisión, no es que a partir de ese momento tú ya puedes tener todo ganado. Porque a partir de que tomas una decisión, inicias un reto de cambiar tus hábitos en todo sentido. Yo tengo una frase que dice, que aplico mucho y es que el cuerpo se hace en la cocina, pero se mantiene en el gimnasio. Porque nadie hace el cuerpo en el gimnasio. Tú puedes durar 10 años yendo al gimnasio, pero si no cambias tus hábitos alimenticios, nada va a ocurrir. Siempre va a estar el tema de la alimentación de por medio. El Señor nos regaló a nosotros un gimnasio natural que está en todas partes. Todos en nuestra casa tenemos una silla. Con una silla puedes hacer 15 ejercicios. Todos tenemos un piso. Con el piso puedes hacer 20 ejercicios. Todos tenemos una puerta. Con una puerta podemos hacer 20 ejercicios. Luego, las excusas se hicieron para limitarnos a nosotros mentalmente hacia el éxito. Todos nosotros estamos basados en excusas. Siempre estamos buscando la forma de justificarnos. ¿Por qué no oras más? No, es que no me queda tiempo. Es que estoy cansado. ¿Por qué no estás viniendo más a la iglesia? Es que la distancia es mucha, el tráfico. Y siempre hay una excusa, siempre hay un pero. Siempre la excusa va a ser la salida fácil hacia la consecución de mis metas. Yo puedo, yo puedo tener en mi mente en estos momentos comprarme un Ferrari. Y la excusa inmediatamente va a ser, pero no tengo el dinero. Ahora, ¿cómo puedo lograr tener el Ferrari? ¿Qué debo hacer en estos momentos? Bueno, tengo que cambiar mis hábitos. ¿Cuáles hábitos? Mis hábitos financieros. Tengo que comenzar a ahorrar más dinero. Tengo que cerrar, abrir otro negocio, buscar más dinero. ¿Me entiendes? Exactamente. Ahora, con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿fue fácil? No, no fue fácil. Hubo días enteros, pero por muchos días, que yo me sentaba en mi carro, en el estacionamiento del gimnasio. Y duraba 20 minutos ahí. ¿Será que entro? ¿Será que no entro? Y por frente de mí pasaban estas personas así, mira, cuajados les decimos nosotros. Y yo decía, yo nunca voy a llegar ahí. Aparte porque yo ya tenía una edad donde técnicamente y médicamente me decían, va a ser imposible que sumes masa muscular. Pero para mí los imposibles son la gasolina de lo posible. Todo en contra de mí porque en esos momentos tenía problemas de colon, tenía problemas de colesterol, tenía problemas de triglicéridos. Me dolía la cabeza insistentemente sin saber por qué. Tenía unos altibajos en mi forma de ser que no sabía yo de dónde venían. Así que, médicamente todo estaba en contra. Aparte de que todo médicamente está en contra tuyo, viene el círculo íntimo tuyo. No lo vas a lograr. ¿A quién le estás mintiendo? ¿Para qué vas a ir al gimnasio? Yo te conozco. Vamos más bien a comer una hamburguesa. No pierdas el tiempo en eso. Y hay una presión que debería ser una presión así, hacia dale, que sí puedes, que te apoyo, que... Y es completamente al contrario. Pero eso pasa en todo ámbito de la vida. Dios nos regaló a nosotros un habitáculo natural para alojar al Espíritu Santo. Dios nos regaló un cuerpo para alojarlo a Él. Uno de los principios de la obediencia es amar a Dios. Pero yo no puedo decir que amo a Dios si yo irrespeto mi cuerpo. Estaría siendo hipócrita si digo, no, yo amo completamente a Dios. Pero no me importa enfermarme cada vez que como, porque prefiero comer hasta casi vomitar que realizar mayordomía en mi cuerpo. El Señor nos dio a nosotros toda la capacidad para nosotros cuidar, mantener y hacer de nuestro cuerpo una forma de predicación. Algún día en el gimnasio le dije a Dios, cuando yo comencé a ver resultados y comencé a ver que se dibujaban ciertas líneas y me comenzaron a crecer ciertos músculos, yo le dije algún día al Señor, si mis músculos no predican de ti, quítamelos. Porque es muy fácil también caer en el ego, caer en qué tan bien me estoy viendo para satisfacerme yo. Pero una, claro, y me digan, wow, coach, cómo te ves de bien, a tu edad, no sé qué. Pero una de las cosas más importantes que yo he podido vivir es que he podido llevar a la iglesia a medio gimnasio. He podido evangelizar a través de lo que yo hago. ¿Cómo lo estás haciendo, coach? ¿Quieres saber? Vente. Hablemos de quien a mí me hace hacer las cosas. Hablemos del que yo quiero agradar con mi cuerpo para lograr lo que yo estoy haciendo. Y es una forma de predicación. Nosotros debemos convertirnos en una forma viviente de predicación. Hace poco el doctor Sean Baker, que es un promotor de la dieta carnívora y de un movimiento interesantísimo que hay hacia esto de cuidar el cuerpo, hizo una evaluación de los siete principales hospitales en los Estados Unidos acerca de lo que vendían en esos hospitales. Él fue a los restaurantes, a las cafeterías de los hospitales a ver qué vendían. ¿Guess what? Donuts, jugos artificiales, hamburguesas congeladas. O sea que es el mismo hospital el que le está vendiendo a sus médicos y a sus pacientes los venenos necesarios para mantenerlos ahí. ¿De quién entonces es la decisión de comerme eso? Cuando cinco minutos más adelante puedo conseguir una comida más sana. Siempre volvemos a lo mismo. Es la decisión de yo querer mejorar. Muchas veces tú vas a una reunión y en la reunión te están dando, están brindando miles de cosas deliciosas. Están, you know, cosas muy ricas. El decir no cuesta. Pero cuando logras pasar la barrera de convertir tu no, no en una excusa, sino en un motor motivador hacia lo que tú quieres lograr, inmediatamente tú vas a inspirar a otros también. Esta mañana escuché un adiós de alguien que me llamaba a decirme, yo quiero y le estoy pidiendo a Dios poder tener tu disciplina. Que esa es la segunda cosa. Disciplina. Un hábito se crea a partir de los 22 días. Cerebralmente. Nosotros estamos diseñados para que después de los 22 días, nuestro cuerpo, nuestro cerebro se acostumbre a un hábito. Esos hábitos, si tú te rindes en el día 15, perdiste la carrera. En el día 18 perdiste la carrera. La constancia y la disciplina te van a llevar a que puedas mantener ese hábito. Y una vez se vuelva un hábito, para ti será muy normal decirle no a la gaseosa. Será muy normal decirle no a los carbohidratos en exceso, al azúcar. No estamos, el cuerpo de nosotros no está diseñado para procesar el azúcar sintética, el azúcar procesada que estamos tomando en casi todos los alimentos acá. No hay mejor manual de salud que la Biblia. Uno de los mayores maratonistas que podemos haber conocido en la historia del mundo fue Jesús. Jesús no pudo haber preferido el burro de la época, pero no quiso el burro, él caminó. Y caminaba kilómetros, y millas, y millas, y millas. ¿Cómo se mantenía Jesús? Con lo necesario para nutrir, no para saciar, sino para nutrir su cuerpo y haciendo ejercicio diario. Él decidió honrar lo que su padre le había dado. Él entendió desde un principio que nadie aborrece jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo cuida a la iglesia. Eso está en Efesios 5.29. Y lo voy a repetir, nadie aborreció jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta. ¿Qué quiere decir eso? Lo nutre, lo cuida, lo respeta, así como también Cristo a la iglesia. Así que es un ciclo. Dios nos da a nosotros salud, pero nos da una responsabilidad. Te doy esto para que lo cuides. Te doy esto para que ejerzas mayordomía sobre él. Dios nos ama con infinito amor. Y la palabra dice que qué padre a su hijo le niega un pan. O qué padre que su hijo le pide pan le da una piedra. Lo que nosotros comemos o lo que la gente come en estos drive-thrus, que no es más que un drive-thru sickness, pasa por la ventanilla hacia la enfermedad. Eso es lo que significa drive-thru. Eso es. ¿Y por qué estoy tan convencido de que Jesús no lo haría? Porque Él nos ama con infinito amor. Jesús no nos va a dar a nosotros una mala doctrina. Jesús, Dios no nos va a dar a nosotros piedras para que nosotros comamos piedras. Él nos da el mejor pan. ¿Cuál era la dieta de Jesús? Pescado, pan sin levadura y agua. Agua. Si yo hiciera, y lo tengo comprobado con varias personas a las cuales he asesorado, si yo pongo a una persona a tomar el doble de lo normal de la ingesta de agua y solamente caminar 45 minutos al día y reducir el índice calórico a través de reducir los carbohidratos, esa persona inmediatamente va a bajar de peso. Pero el tema aquí no es el peso. El tema es, ¿qué voy a ganar de salud? Porque yo siempre he dicho algo y lo compartí algún día en otro podcast. Yo puedo ser el predicador más experimentado del mundo. Pero si estoy enfermo no puedo predicar. Yo puedo ser el mejor padre. Pero si estoy enfermo, el vecino le va a enseñar a montar a bicicleta a mi hijo, no yo. Yo puedo ser el mejor profesional. Pero en mi casa voy a rendir la mitad que podría rendir en mi trabajo. Luego, tenemos que darnos cuenta que todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión. Cada vez que comes mal, va a tener una repercusión. Y yo siempre digo que lo que es tan rico en realidad no es tan bueno. Porque muchas veces lo más grasoso no es tan bueno. Lo más azucarado no es tan bueno. Así que es tratar de regresarnos un poco al fundamento de que lo simple muchas veces es más beneficioso que lo que podamos comer en cosas elaboradas o procesadas. En el momento en que yo me miro, y esto es un ejercicio que quiero invitarlos a hacer a cada uno de ustedes. Cuando tengan el tiempo, hagan el ejercicio de desnudarse enfrente de un espejo. Y vean lo que ustedes proyectan a través de ese espejo. Y pídanle a Dios perdón por lo que ustedes han hecho con el cuerpo. Y pídanle a Dios la guía necesaria para lo que Dios quiere hacer con su cuerpo. En el momento que comienzas a cambiar el cuerpo, en el momento que comienzas a cambiar tus hábitos, la claridad mental viene. Te comienzas a sentir mejor. Te comienzas a sentir con más ánimo. Te comienzas a sentir con mayor energía. Inmediatamente vas a querer hacer más ejercicio. Vas a querer hacer más cosas. En el momento en que comienzas a sentir que tu ropa cierra mejor. Que la camisa que te habías comprado para Thanksgiving, que no te quedó en enero, ya ahora sí te queda. Y comienzas a decir, oh wow, sí es posible. Y ya después comienzas a ver uno que otro músculo. No porque el músculo sea necesario. Pero sí porque por salud, todo en ti comienza a cambiar. Nunca más volví a tener problemas estomacales. Muy rara vez tengo un dolor de cabeza. De hecho, el 15 de octubre del año pasado, tuve tres ataques al corazón de bajo riesgo. Y un ataque al corazón activo. Eso quedó registrado médicamente. Me tuvieron que internar y de urgencias operar y hacerme un cateterismo al corazón. Cuando sale el médico, termina la cirugía, le dice a mi esposa, el médico es un hindú, no creyente, y le dice a mi esposa, yo no sé si ustedes crean en milagros. Pero allá lo único que sucedió es un milagro, porque su esposo tiene el corazón de un joven de 15 años. Después de estar documentado que tenía dos arterias tapadas. ¿Quién hace eso si no es Dios? Acordémonos que Dios le da honra a quien a Él le da honra. Y en esos momentos entendí que era un negocio entre mi padre y yo. Tú me das a mí el cuerpo, tú me das a mí la salud, yo te respondo con cuidarlo, y a través de mi cuerpo predico. En el momento que comienzas a darte cuenta que estás siendo de inspiración para otros, en el momento que te llaman de la nada. Hay gente que me llama de todas partes del mundo a decirme, no te conozco, pero gracias por lo que escuché, porque lo que escuché me tiene haciendo ejercicio. Gracias por los tips de nutrición que mandaste, porque los estoy aplicando y me están funcionando. Tú y yo pertenecemos a un movimiento de muchísimos hombres y muchos de esas personas, de esos legendarios, me llaman a decirme, coach, funciona. En ese momento te das cuenta que tienes una misión con lo que Dios te ha dado. Y es la misión que yo tengo, ayudar a que las personas se transformen integralmente, no solamente la parte física, sino mental y espiritualmente. Quiero invitarlos a todos a que sigan mis redes sociales. Estoy en Instagram como coach, arroba coach Villamarín, Carlos Villamarín en Facebook. Mi teléfono también es el 407-764-0633, más uno al principio, porque vivo en los Estados Unidos. Y estaré brindándoles mucha más información y siempre estaré presto para responder sus preguntas, para ayudarlos, para motivarlos a que ejerzamos. La mayordomía espiritual con nuestro cuerpo.